Paseaba muradillo, cinturo en el bolsillo, una tarde como otra Y se acerca un caballero de corbana y de sombrero en la calle en la pelota Con la viña preguntaba mientras yo lo adigeaba y le dije sonriendo Y usted tiene cosas sencillas y sigue a su naricilla que ya se lo irá diciendo Las rosas frescas del día le irán llevando con mil amores Dereció por compañía, ay que alegría, plaza las flores Los churros le irán guiando callavaritos de la libertad Fuerza a la derecha buscando la plaza la cruz verde Donde el sentido se pierde que la abuela es carnaval Por los callejones se irán moliendo las escolleras Y usted va donde quiera, el aroma de cangreo Irá diciendo que está en la viña la capital del mar ¡Gracias! ¡Gracias!